CONTIVAL 3D Que gran partido realicé, hasta me di el lujo de fallar un penal Tranquilo Suiza, no te desanimes, es normal que pierdas conmigo Ya que soy el mejor del grupo Tienes que respetar a la madre Patriotsky Pero igual voy de segundo por diferencia de gol Oh si, con esto ya puedo ir tranquilo con Finlandia Y sacando un empate clasificaría la siguiente ronda Que fácil este grupo, por lo menos seguro el segundo lugar Y me tocaría jugar con que teoría es el más terrible de este grupo Macedonia, no es por ofender, pero contigo no podía perder Eres mi opción para quedar por lo menos de tercero Y pasar como mejor tercero No, este empate no me sirve para nada Estuve checando y a mi si me sirve Tanto que por ahora soy primero de grupo Por diferencia de gol Oye Escocia Buen partido, me sorprendiste Gracias ¿Por qué no nos sumimos de nuevo? Que bien Por ahora soy primero de grupo Espero que empate o pierda España Para seguir primero Que empate Para yo seguir siendo segundo ¿Por qué no nos sumimos de nuevo? Que incómodo es esto tío No puedo creer que este tercero en el grupo Confórmate Yo estoy de último Amigo Puedes tener a uno de los mejores del mundo Pero igual no puedes contra mi ¿Qué pasó amiguito? ¿Qué pasó con lo del campeón del mundo? Que hay que respetarte Solo un ver mal día ¿Qué pasó con lo del campeón 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 ¡Suscríbete al canal!